Aplausos Sí a todo. Tenemos una mala costumbre, que es empezar la web por la home. Tenemos una mala costumbre, que es pensar que todo el mundo nos conoce. Tenemos una mala costumbre, que es pensar que nuestra página web es el centro de Internet. Cuando trabajamos en el posicionamiento en buscadores, cuando trabajamos el SEO, normalmente la posición en la cual el SEO suele ser considerado es cuando Hola, buenas tardes, ya tengo mi página web y ahora quiero que me hagáis SEO. Este flujo se presentó hace unos años y es un flujo que ha tenido bastante... Como que a la gente le ha gustado mucho. Y cuando miramos este flujo, resulta que la bolita de SEO es esa. Aquí tenemos un problema, que es que cuando yo llego aquí, yo tengo que desmontar toda la página web y hacerla de nuevo. Que es lo que más le gusta al dueño de la página web. Lo que más. Cuando SEO interviene en un proceso de desarrollo, SEO interviene en todo el proceso anterior, desde el minuto cero. Incluso desde la elección del dominio. Incluso desde la elección del dominio. Hay veces que no se puede ser, pero hay otras veces que sí. Una vez recomendamos a una gran empresa hostelera cambiar de un dominio.es a un dominio.com y nos dijo que sí, que muy bien todo, que el SEO le parece fantástico, pero que tienen 100.000 toallas bordadas con el dominio.es y que tienen 2 millones de platos con el dominio.es y que mi opinión era muy querida, pero que iba a dar igual. Y es cierto que el SEO realmente no es lo más importante de todo. Cuando hablamos de SEO, hablamos siempre de una necesidad y normalmente pensamos en el concepto de buscador. Y hay un gran error en pensar el SEO solamente como un concepto de optimización para motores de búsqueda. Hay un término que se utiliza mucho que es el SXO, Search Experience Optimization, que es la experiencia de usuario, la experiencia de la optimización de usuario. Que eso no quiere decir que olvidemos al SEO. Si queréis etiquetarme, arrobasenormunoz en cualquier red social, en cualquiera, menos en TikTok, donde ya llegué tarde, ya no tengo edad para TikTok. Tenéis todo, tenéis la presentación subida, con lo cual ya la tenéis a vuestra disposición, haced con ella lo que veáis. Cuando hablamos de SEO y cuando hablamos de una página web, tenemos que tener muy claro que la página web es parte de tu negocio. No es el negocio en sí, o la mayoría de las veces no es el negocio en sí. Porque si la web se cae o la web desaparece, tu negocio desaparece. Igual que la página web es parte de tu negocio, el SEO es parte de tu estrategia de marketing. El SEO no es una estrategia de marketing en sí misma. El SEO es parte de una estrategia de marketing. Pensar solamente en un posicionamiento en buscadores y pensar solamente en que tu página o tu negocio va a funcionar porque funciona el SEO es dejar tu página web a disposición y a los designios de un gran buscador, en este caso en España, Google. Si todo esto es así, ¿por qué la interfaz de tu web la eliges según gustos y no según intereses de negocio? ¿Cuántas veces nos hemos sentado delante del showcase de WordPress a decir, a ver qué plantilla me gusta? Plantillas de WordPress para una inmobiliaria. Buscar. Voy a tener suerte. Si la interfaz de tu web la eliges según gustos, acabas de desperdiciar una de tus balas, que es la de definir tu estrategia en base a tu interés y en base a tu negocio. Importante. Arquitectura web y navegación web son dos cosas diferentes. No pensemos nunca en la arquitectura web y en la navegación web de la misma manera. Son dos elementos completamente diferentes. Esto lo vamos a ver. No es lo mismo poner carpetas que poner menuses. No es lo mismo poner carpetas que poner sidebars. No es lo mismo poner carpetas que poner un breadcrumb. No es lo mismo. Como no es lo mismo, tenemos que tener muy, 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 muy claro cuál es la estructura que va a tener nuestra página web. Ejemplo. Y es muy práctico. Resulta que tenemos un manos libres Bluetooth intercomunicador para los motoristas. Y tenemos esa estructura. Artículo de los regalos, baúlos, calzados, camisetas, cascos, chaquetas, complementos, gafas, guantes, impermeables, pantalones, protecciones térmicos y trajes. Cada uno de vosotros, muchos de vosotros coincidiríais en ponerlos en el mismo sitio. Pero, seguramente, hubiera muchos de vosotros que también coincidiríais en sitios diferentes. Bien, si no tenemos una buena arquitectura de la información, resulta que estamos desaprovechando la estructura de nuestra página web como motor de posicionamiento. Además, en una agrupación lógica tenemos que tener muy claro que esto y esto tiene pinta de ser exactamente lo mismo. Tiene pinta. Lo vamos a ver más adelante. Un poco de historia. Y dejarme que me retratraiga. 2015. 2015 fue uno de los grandes boom dentro de la manera en la que Google entendía. Porque llegó una actualización de Google que se llamaba RankBrain. RankBrain lo que hizo fue entender tanto las búsquedas como al usuario. Y eso es fundamental porque no es lo mismo buscar restaurantes y que Google sepa que es lo que te tiene que dar que buscar quiero ir a comer, ¿dónde voy? Cuando tú le preguntas a un amigo, oye, ¿dónde voy a comer? No le estás preguntando un restaurante, no le estás preguntando un bar, no le estás preguntando un McDonald's, no le estás preguntando comida rápida. Le estás preguntando dónde ir a comer. Y tu amigo te irá preguntando cosas para decirte, oye, ¿qué te gusta más? ¿Te gusta más el jamón? ¿Te gustan más las gambas? ¿Te gusta más una pizza? ¿Te gusta más una carne? Pues todo eso te lo irá preguntando. Bien, en 2015 llega RankBrain, pero no es lo único. Porque empieza a introducir esas métricas de comportamiento del usuario. ¿Cómo se comporta el usuario con vuestra página web? Es fundamental. Y Google está aprendiendo desde 2015, y más con las últimas ayudas de la inteligencia artificial, está aprendiendo a desarrollar y entender qué es lo que haces con su página web. Rebote. Páginas vistas por sesión usuario, CTR, tiempo de permanencia, la experiencia de uso. Todo esto son elementos que realmente Google está considerando de tu página web. Y todo esto es algo que la mayoría de nosotros no miramos. Yo me incluyo muchas de las veces. Bien, en ese salto hacia atrás, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 y 2022. Estos son los grandes cambios del algoritmo basados en la experiencia del usuario. En cómo el usuario interactúa con vuestra página web. Estamos cambiando la manera en la que el usuario está siendo considerado por el buscador. Esa experiencia de usuario es fundamental para que el usuario, para retener al usuario, para que Google te recomiende, para que Google te recomiende, que es al final lo que queremos. Una máxima. El SEO, los SEOs, nos volvemos locos con los enlaces, pero tanto para ponerlos como para quitarlos. A los SEOs, los SEOs somos muy pedigüeños y los SEOs, a todos los que escribáis en vuestro blog, espero que me pongáis un enlace a arroba raizagencias, a raiz.es. No hay mayor troleo para un SEO que enlazarle a sus redes sociales. No lo hagáis, por favor. Iba a poner una foto de un gatito, pero no lo hagáis. Bien, ¿por qué somos tan pesados con el tema del enlace? Los SEOs nos movemos mucho por temas de patentes. Esto es una patente de Google, es una patente de Google donde identifica cuál es la importancia del enlace dentro de una estructura. Mira tres cosas. El link en sí mismo, la relación entre URLs y el comportamiento del usuario. Estamos hablando que cuando estructuramos nuestra página web y cómo interactúa el usuario con los enlaces de nuestra página web, está considerado para mejorar o desposicionar, para posicionar mejor o desposicionar las páginas web. Entonces, ¿qué cosas? Uno, el link en sí mismo. ¿Dónde está el enlace? No es lo mismo que el enlace esté arriba, que el enlace esté abajo, que el enlace esté a la derecha, que el enlace esté en el texto. No es lo mismo si está en la parte visible o no está en la parte visible. No es lo mismo si el atributo CSS del enlace se ve claramente que es un enlace o no es un enlace. Pensamos que con un ahref ya está todo solucionado. Realmente no. Un enlace tiene que serlo y parecerlo. Esa parecer, un enlace es lo que va a hacer a Google que Google entienda que eso es un enlace y que el usuario entienda que eso es un enlace. Relación entre URLs. Si yo enlazo a una URL, hay una relación entre un enlace y la página que enlaza, con lo cual estamos trabajando en la relación semántica entre los enlaces. Y además, el comportamiento del usuario. Si el usuario hace clic en un enlace, ese enlace está mucho mejor considerado. Hay otra de las patentes de Google que se llama el original surfer, que si un enlace no es clicado, es un enlace que normalmente se devalúa. Fundamental, comportamiento del usuario. Este comportamiento del usuario, en cómo el usuario interactúa con el enlace, qué enlace se pincha, qué enlace no se pincha, la frecuencia del clic, el idioma del usuario, la configuración. Toda esta experiencia de usuario es fundamental para que el enlace sea mejor o peor considerado. Una máxima en SEO. Una URL, una oportunidad de posicionamiento. Pensad siempre en eso. Si tenéis dos URLs para lo mismo, estáis desaprovechando. Si tenemos una sección de cascos de moto, no puedo tener otra sección de cascos de moto. ¿Vale? O no puedo tener N secciones de cascos de moto. Esto, igual que los enlaces, es fundamental en el mundo SEO. Ejemplo. Si buscas en Google, compro iPhone 13 y te aparecen todos esos resultados, vosotros como usuarios, ¿a cuál clicaríais? Realmente no sabríais a cuál clicar. Normalmente te vas al primero, pero por cadencia. Voy al primero. Realmente el primero es un iPhone 13 de 256, el segundo es uno de 512, el tercero de 128 y el tercero es un 13 Pro de 512. ¿Qué es lo que pasa? Google no sabe qué URL darte como resultado correcto para esto. ¿Por qué? Porque tenemos muchas que luchan por eso. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Tener una URL para la keyword iPhone 13. Bien. ¿De qué forma podemos describir nuestros productos? Cuando tenemos un producto, cuando tenemos un elemento, lo podemos describir de muchas maneras. Esto es una simple gafas de sol que puede ser a la vez trabajada en un montón de paneles informacionales. Esos paneles informacionales me permiten reordenar mi página web en base a todas esas estructuras. Eso al final se basa en la propia estructura de una gafa de sol y eso es lo que después tenemos que ver si es interesante para nosotros en posicionamiento o no es interesante para nosotros en posicionamiento. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos en base al número de búsquedas. De aquí vemos que gafas de sol negra tiene 390 búsquedas, gafas de sol arnet tiene 1.600, gafas de sol ocle tiene 2.900 y 9.900 la keyword gafas de sol Ray-Ban. Entre gafas de sol Ray-Ban y posicionarme por la keyword gafas de sol Emporia Armani, pues obviamente voy a preferir posicionarme por la keyword gafas de sol Ray-Ban. Pues esto es en lo que impacta una arquitectura. Entonces, ¿qué tiene que tener una buena navegación? En una buena navegación la relevancia de la URL se basa en cuán profusamente está linkado, a qué profundidad se encuentran los links entrantes, desde qué página web y su relevancia están linkados. Tenemos que prestar atención, además, al número de búsquedas, si la búsqueda es transaccional, si la búsqueda es de marca, etcétera, etcétera. Ya os digo que todo esto lo tenéis en la presentación y está a disposición. Cuatro puntos de UX, cuatro puntos de SEO. Sencillo. Dar confianza al usuario, incluir elementos relevantes para el negocio, llamada a la acción, ser pulco con los entándares, incluir elementos relevantes para el posicionamiento, organización, agrupación, lógica, claras, etiquetas claras y minimizar los enlaces redundantes. Cuatro de UX, cuatro de SEO. En una arquitectura, si tenemos cuidado con este tipo de cosas, mucho mejor. Ejemplo. Punto número uno de UX. Dar confianza al usuario. Yo tengo que llegar a una página web y ver y saber por qué tendría que comprar en esa página web. ¿No os ha pasado muchas veces que llegáis a una página web y dicen, hostia colega, ¿esto de quién es? Uy, qué miedo meter aquí la tarjeta de crédito. Y nosotros somos usuarios más o menos adultos con un conocimiento más o menos elevado de Internet. Tendríais que ver a mis hijos e intentar comprar camisetas de fútbol réplicas en páginas web de dudosa procedencia. Pero esto, para el usuario que compra, es una manera de dar confianza al usuario. En este caso, estudiar en UNIR y la universidad, que te despliega toda esta estructura, lo único que hace buscar es esa confianza en el usuario. Punto número dos. Incluir elementos relevantes para el negocio. Que muchas veces no tienen nada que ver con SEO. En este caso, Vitamina J tiene un enlace a yo. Vitamina J es un trabajo de una persona que vende jamón. Algo tan sencillo como tengo cerdos, crío cerdos y vendo jamones. Pero se basa mucho en la relevancia de esa persona y el trato de esa persona. Por eso es importante, desde el punto de vista del negocio, de incluir ese yo. A nivel de posicionamiento, esa URL es una mierda. No sirve para nada. Pero es una URL que impacta en el negocio. Porque es muy importante para él demostrar que hay una persona detrás de esa estructura. Punto número tres. Llamada a la acción. Llegamos a una página web. Fantástica. Un diseño espectacular. ¿Qué mierda hago con esta página? ¿Dónde clico? ¿Dónde voy? Páginas web de hoteles donde no hay un botón de reserva. Páginas web de un restaurante donde no se ve dónde está. No se ve la carta. No se ve nada. Llamada a la acción. Tenemos que buscar esa llamada a la acción clara. Ser muy pulcro con los estándares. Si entráis en la página web de Onda, veréis que hay un doble icono. Donde si clicas arriba, que es el logo, que normalmente el logo es lo que te lleva a la portada, lo que realmente te hace es clicar y te vas a YouTube. Porque eso es un YouTube, esto es un vídeo de YouTube, y clicas arriba y te vas a YouTube. Pues hay que ser muy pulcro con esos estándares. O, por ejemplo, la parte legal. ¿A quién se le ocurre poner la parte legal en el menú de arriba? Realmente no tiene ningún sentido. Bueno, pues la parte legal te la llevas abajo. ¿Por qué? Porque si alguien tiene un problema, va a buscar dónde está la parte legal. ¿Vale? Bien. Más cosas. Lo primero que se encuentra Google es un enlace a Facebook, a Twitter, a Instagram, a Google+. Y a Foursquare. ¿Vale? Somos viejos, así de viejos, pues. Bien. Cuando sigues navegando, ves que hace blog. ¿Cómo que blog? ¿El blog es lo más importante de tu página web? ¿El blog es lo más importante? Checkout. O sea, ya he llegado y ya estoy llevando a Google al checkout. No tiene ningún sentido, ¿no? Cinco. Incluir elementos relevantes para el posicionamiento. Esto es una página web que vende frutas exóticas. Cuando tú clicas aquí, ¿qué es lo que hace? Cajas de frutas exóticas. Seems legit. O sea, parece que tiene lógica, ¿no? Vale. N veces ha habido que corregir esto. ¿Vale? Hasta hacer entender que esto tiene que ser así. Organización y agrupación lógica. Ahora, si tenemos una sección de gafas de sol, agrupar de forma lógica por marcas. Roberto, Roberto Tech, Roberto Luxury, Ray-Ban, Oakley, Arnett, Emporio Armani, Michael Kors, Ralph Farrar, etc. ¿Cuál es el orden que está aquí? ¿Cuál es el orden que está aquí? El que hemos visto antes en los buscadores. ¿Por qué en el Keyword Reserve? ¿Por qué está Roberto, Roberto Tech y Roberto Luxury? Porque la marca es Roberto Martín. Entonces, primero va a vender sus productos. Pero después, lo primero que aparece es Ray-Ban. Porque tiene 9.900 búsquedas. Cuando Google entra a esta página, llega y lo primero que ves es el logo, lo siguiente, gafas de sol y las marcas. Y después tienes los estilos. ¿Por qué el estilo de almohada está aquí arriba? Porque es el que más búsquedas tiene. ¿Por qué gafas de sol para hombres está arriba? Porque es el que más búsquedas tiene. Podemos discutir por qué existe un gafas de sol unisex. Pero eso os lo explico después, luego. Esa ordenación y la ocupación lógica podemos incrementarla, por ejemplo, en agrupando por estructuras. Cuando tú tenéis en el menú esa agrupación por estructuras, tipo de montura, color de montura, material de montura, lentes y forma, lo que estoy haciendo es agrupando de una manera lógica ese usuario. Etiquetas claras y específicas. Entráis a esta página web, que es una página web de una... ¿Casa? ¿Casa rural? ¿Hotel? ¿Un bosque? Es una casa web de una inmobiliaria. Y lees, en boga promociones, en boga premium, en boga viviendas, en boga alquileres, en boga concierge. El concepto de en boga a mí no me dice nada. Al dueño sí, pero... ¿Veis? Eso no son etiquetas claras y específicas. Las etiquetas claras y específicas están después. Después tenemos en boga academy más información. O sea, no tiene mucho sentido. Punto ocho. Y estoy terminando. Muchas gracias por vuestra ayuda. Minimizar enlaces redundantes. Este es el mismo ejemplo de tres páginas web de una tienda de tiendas diferentes de productos de farmacia, donde vemos que en esta estructura tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis enlaces. Otro ejemplo. Por ejemplo, el mismo, si os fijáis, más o menos es lo mismo. Tenemos uno y dos enlaces. Mucho mejor dos que cinco. Pero es que mucho mejor es esto. Un enlace. Un enlace únicamente. ¿Vale? Esto, que hemos pasado de cinco enlaces a un enlace, lo que hemos conseguido es rebajar que Google se pierda dentro de nuestra página web. En la estructura de una web hay pocos, por si acaso. Un pollaque. ¿Vale? Que decimos también por aquí. El pollaque. Pues ya que estamos, vamos a poner este enlace aquí. No. No. Pues ya que estamos, vamos a poner las redes sociales arriba, abajo, a la izquierda, y vamos a poner un widget a la derecha que se despliega cuando... No. ¿Vale? Los pollaques en arquitectura de la información y en la navegación no se dan. Seo y UX comparten objetivos comunes y no hay nada que me haga más ilusión que ser el telonero de la siguiente ponente. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti y el regalo. Tenemos uno o dos minutos para preguntas. Si entendiera lo que dijiste, tendría una pregunta para ti. No, gracias. ¿Preguntas? ¿Una? Eres muy lejos. ¿Estás muy lejos? Pasa, pasa. Muchas gracias por la charla, Fer. Súper interesante. Has estado comentando de la importancia del comportamiento del usuario dentro del sitio a la hora de esa evaluación del SEO. Esa información interna de nuestro sitio, ¿cómo la recoge Google? Es decir... Google tiene dos de los mayores spyware del mundo. Uno es el Chrome y otro es Android. Es información que a través del navegador nosotros compartimos con Google. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna limitación respecto a qué tipo de información recoge? Quiero decir, has estado hablando del rendimiento del CTR en enlaces. ¿Es ese tipo de cosas o hay ciertos límites, digamos, a nivel de privacidad? Que tú sepas. Cuando hablamos de privacidad, el intercambio de información es tan ingente entre nuestros dispositivos y no solo el propio buscador, sino también el resto de aplicaciones. Por ejemplo, TikTok es una de las grandes aplicaciones que se queda con muchísima información. Realmente, toda la información que se recoge de eso, personalmente, yo no lo conozco. Hay un sitio en Google que puedes ver todo lo que Google sabe de ti y es espectacular. Es espectacular. En mi caso, el iPad es divertidísimo porque el iPad lo comparto con mis hijos y con mi mujer. Entonces, soy un hombre entre... Porque mis hijos son dos varones. Entonces, soy un hombre entre 10 años y 58. Súper preciso. Entre 10 años y 58. Entonces, sí es interesantísimo. Cuando estás logueado, hay un sitio de MyActivity. Hay un sitio donde puedes saber todo lo que sabe Google de ti. Y después, todo lo que sabe Google de ti, que no te dice. Es el mayor spyware que tenemos. Y todos se lo hemos dado. O sea, le hemos dado total libertad, igual que hacemos con todos, y aceptar todas las cookies. Si alguna vez habéis desplegado alguna página web de esta, veréis que si tenéis que ir uno a uno, tardáis como un minuto y medio en decir rechazar, 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 rechazar. Por eso han inventado el botón de rechazar todo. Muchas gracias. Muchas de nada.